Hola y bienvenidos, soy Fray Jota y estamos en un nuevo tutorial de AprendeRPG Maker. En este tutorial vamos a crear, gracias a un script, al Basic Quest System, vamos a crear nuestras propias quests, ¿de acuerdo? Con su menú para comprobar que quest tenemos en curso y demás. Veréis que es sencillo una vez se comprende, pero advierto ya que es un tutorial un poquito más avanzado, ¿vale? Vamos a utilizar cosas que no hemos hecho hasta ahora, pero prestando atención y siguiendo los pasos veréis que es bastante fácil. Bien, antes de nada el script, ¿de acuerdo? El script que como ya he dicho se llama Basic Quest System, lo encontramos en esta página, yo os dejaré el link en la descripción del vídeo. Y cuando bajamos hasta aquí, le hacemos clic al link y nos llevará a esta página, ¿de acuerdo? Básicamente, bueno, basta con darle aquí para que lo seleccione todo y hacemos copiar y entonces ya nos vamos a RPG Maker, Scripts, vamos aquí, le ponemos el nombre que queremos y lo pegamos, ¿de acuerdo? Antes de continuar, vamos a ver un poquito, yo he preparado ya algunas cosillas, algunas misiones, vamos a verlas, las comentamos y vemos como se hace todo esto. Bien, empezamos la partida y vamos a ver el primero. Esta quest, lo primero que vais a ver aquí es que tenemos el quest log, ¿de acuerdo? Donde nos mostrarán las misiones, ya lo veremos. Y aparte de eso, en el menú del juego tenemos el quest log. Ahora sale en gris porque no tenemos ninguna misión, ¿vale? Vamos a empezar. Este NPC nos va a iniciar una quest, que es una quest sencilla de recogida de objetos. Recoger cierta cantidad de objetos y se acaba la misión. Vamos allá. Hola héroe, necesito que recojas tres páginas del libro de Santos del fondo de la mazmorra. ¿Aceptas mi encargo? Entonces nos sale la ventana de la misión por si queremos aceptar o declinar la misión. Tenemos el objetivo, bueno, el nivel, quién nos da la misión, dónde se tiene que cumplir esa misión, el nombre de la misión, el nivel, una descripción. Y luego los objetivos, los objetivos a conseguir, es decir, conseguir tres páginas, ahora tenemos cero de tres. Y las recompensas, 20 puntos de experiencia y 300 dólares. Sí, están dólares, 300 dólares. Le damos a aceptar y nos aparece en el quest log aquí el nombre de la misión y cómo vamos en el progreso. Si sacamos el menú, quest log, vemos que también nos aparece la misión y nos aparece toda la información. Bien, vamos a recoger esas hojas. Ahora vemos que tenemos una de tres, dos de tres y tres de tres. Suena el sonidito conforme hemos completado una misión. Vamos, gracias héroes y aquí tienes tu recompensa. Nos sale el menú, complete y ya está. Hemos completado la misión. Si ahora vamos al menú vemos que tenemos 300 dólares. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora otro tipo de misión. En este caso un cazador que nos va a pedir que matemos a X cantidad de monstruos. Vamos allá. Allá abajo hay un montón de bichos peligrosos. Podrías bajar y reducir la población. Si matas 10 ya será un lugar un poco más seguro. ¿De acuerdo? Nos enseña la misión. ¿De acuerdo? Pues lo mismo. Quién la da, dónde se hace, papapapa, toda la información. Y en este caso tenemos dos objetivos distintos. Tenemos ratatas muertos 0 de 5 y radicates muertos 0 de 5. ¿De acuerdo? Y la recompensa será una espada. Bien, le damos a OK. Ya nos aparece ahí y podríamos bajar. Voy a coger la linterna. Y si bajo... Vamos a comprobar. Solo vamos a comprobar con uno. No vamos a matarnos todos. Un día de estos, cuando salga. Aparecen dos ratatas. Peleamos con ellos. De acuerdo, nos volvemos para arriba porque hemos acabado. Bueno, no hemos acabado pero no lo vamos a hacer con todos porque si no moriríamos aquí... Tenemos dos de 5. ¿Veis? Porque hemos matado a dos ratatas. Y ratikes no me ha matado ninguno, sigue a 0. Una vez completado iríamos a hablar con él y nos darían la recompensa. Otro tipo de misión que tenemos sería, pues por ejemplo, hablar con alguien y este nos pide hablar con otra persona o hacer cualquier cosa. ¿De acuerdo? Vamos a hablar con el Yayo y dice, oye, mi nieta está un poco jodida. La he dejado allí tirada porque no sé cómo darle este potingue para que se recupere. ¿La harías por mí? ¿De acuerdo? Entonces salvará a la nieta de Dimitri dándole el potingue que te dio Dimitri. ¿De acuerdo? Venga. En este caso nos da 5 pociones, 2.000 dólares y 25 de experiencia. Y el objetivo es Sveldana curada. ¿De acuerdo? Que es la nieta. Muy bien. Pues ahora venimos aquí al Pellana. Le damos el potingue. Me ha salvado. Seguro que había una recompensa de por medio. ¿Signo de qué? Asco de héroes. ¿De acuerdo? Y ya está. Y tenemos completada otra misión. Ahora vemos que si hablamos con cualquiera de los que hemos completado misión, nos da un mensaje ya sin ningún tipo de misión ni nada. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a completarla. Gracias, héroe. Y ya está. Si hablamos con este que no hemos completado la misión, veremos también que nos dirá que todavía no hemos acabado la misión. Bien. Vamos a ver el funcionamiento de esto. Lo primero de todo, la primera pregunta será ¿dónde tengo que montarla? Pues digamos. Antes de nada vamos a ver esa parte. Vamos a ver. Y la tenemos aquí. Tenemos que ir. Casi todo se va a ser parte de este tutorial. Se va a gestionar desde el script mismo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos mine quest. Nos aparece uno. Y esto. Esto que selecciono es una misión. ¿De acuerdo? Es una quest. Aquí debajo tenemos otra. La dos. Y aquí tenemos la tres. ¿De acuerdo? Yo la tres la voy a borrar, por ejemplo. Venga, fuera. Y esto simplemente sería ir añadiendo, por ejemplo. Vamos a sumar. Vamos a crear la nuestra propia. Vamos a crear una. Esto lo vamos a aplicar. Y vamos a... Uy. Z. Vamos a mover esta de aquí. Vamos a poner toda su porquería por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno como la otra. De recoger objetos. ¿De acuerdo? Porque es el esencial. Y entendiendo este podréis hacer cualquier otro. Luego explicaré un poquito también el de los monstruos. Bien. En este caso, vamos a poner de gráfico a cualquier personaje. Vamos a seleccionar a este mismo. ¿De acuerdo? Y lo que nos va a pedir son tres botellas. Podría ser cualquier. En el otro eran tres páginas, pero pueden ser tres, cuatro, cien, las que queráis. ¿De acuerdo? Vamos a poner tres botellas. Y vamos a ver. Mostrar. Podemos mostrar un texto pidiéndonos las botellas. ¿De acuerdo? Búscame las botellas. Búscame tres botellas. ¿De acuerdo? No me voy a poner muy literal aquí. Lo vamos a hacer más o menos así para que lo veáis, lo entendáis. ¿De acuerdo? Búscame tres botellas. Y entonces, ¿qué es lo siguiente que habría que hacer? Antes de nada, vamos a dejar esto aquí. Y vamos a configurar la misión. ¿De acuerdo? Voy a copiar esta. Podéis copiar una cualquiera. Copy. Venga. Vamos aquí abajo. Y pegar. A esta la podemos llamar Mengues 3, por ejemplo. Y entonces, vamos a empezar por los details. ¿De acuerdo? Detalles de la misión. Primero, un identificador. Esto es importantísimo. Yo os recomiendo que hagáis, por ejemplo, Q001. ¿De acuerdo? Quest. Hay dos tipos de quest. Son lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, por diferencial entre los otros, que son las principales, digamos. Y luego estarían las seed quest, que serían las quest secundarias. ¿De acuerdo? Si las cumples o no las cumples, da igual. Estas, digamos, que serían como las principales para seguir la trama del juego. ¿Vale? Bien. Q1. El identificador ya le hemos dado uno, que es dos puntos. Q001. Nombre. El nombre que tendrá la misión. En este caso, como se dan las botellas, pues... Loco por las botellas mismo. Nivel. El nivel es totalmente opcional. Aquí en el nivel podéis poner lo que queráis. Es como orientación hacia el jugador, para que sepa si está preparado para hacer la misión o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ponemos de nivel 1, pues bueno, es una misión muy sencilla. No, pues ya está. Esto es a vuestro antojo. Bien. Descripción. Lo primero es poner otra vez el nombre de la cuesta. Que hemos dicho que era Q001. ¿De acuerdo? Esto tiene que coincidir. Y en descripción tendremos que poner, primero, ¿quién nos da la misión? ¿De acuerdo? En este caso, podríamos poner zumbado. Localización. ¿Dónde se va a realizar esta cuesta? ¿De acuerdo? Igual, como estos dos, entre comillas, ¿de acuerdo? Ponemos la descripción. En este caso, podríamos poner un tío con pinta extraña. Te pide. Ahora, a partir de ese punto, os recomiendo que cuando bajéis, vayáis al final del todo. Cuando es el texto de la descripción. Para que esté bien montado, bien formateado el texto dentro de la caja de la información. ¿De acuerdo? Un tío con pinta extraña te pide tres botellas. Ya está. Una descripción sencilla. Después de las descripciones, necesitamos los objetivos que hay que cumplir. Vamos a seleccionar. Primero, le vamos a dar Q001. Es el ID de nuestro juego. De nuestra misión, perdón. Y ahora los objetivos. Pues en este caso, solo tengo un objetivo que van a ser las tres botellas. Así que vamos a borrar esto. Vamos a dejar esa coma y vamos a cerrar aquí la llave. ¿De acuerdo? Esto tiene que acabar como empieza aquí. Los objetivos empiezan con llave. Y tiene que acabar con llave cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo nos rata. En este caso, botellas. Esto puede ser lo que vosotros queráis. Pero, tenéis que recordar luego cómo se llama el objetivo. ¿De acuerdo? Lo utilizaremos más adelante. Y ahora, el mensaje que aparecerá, el texto que aparecerá arriba a la derecha, o en el menú de quest. En este caso, pues, botellas encontradas. Y junto a este valor tenéis que indicar el número total que tenéis que encontrar. En este caso, tres botellas. Por último, premios. ¿De acuerdo? Bueno, premios. La recompensa. La recompensa de Q001. ¿De acuerdo? En todo esto, siempre tenéis que utilizar el Q001 en cada uno de los apartados. Y entonces, aquí tenemos, en este ejemplo tenemos ítems y el arma. Podríamos utilizar arma, podríamos utilizar arma o, por ejemplo, armor, que sería para la armadura, o bien ítem. ¿Qué es este 21 de aquí? Este es el número que tiene de identificación el objeto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si doy 1, 1 serán las pociones. ¿Cómo sello esto? Porque la base de datos, basta con ir a objetos. El 1 es poción, el 2 es poción avanzada, el 3 es pa, 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 pa. Lo mismo con las armas, que son pipons, y las armaduras, que son armor. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con nuestro script. Entonces, en este caso, pues mira, queremos que nos dé tres pociones. Porque digamos que las botellas como que las coge y las usa para meter pociones y nos las regala. ¿De acuerdo? Esa sería una opción. Otra opción sería, por ejemplo, hacer... Me parece que, si no me equivoco, si no me equivoco... Sí, efectivamente. Es gold, dos puntos... Perdón, igual. Así. Esto, este simbolito de aquí, esto no es para embellecer ni nada. ¿De acuerdo? Es completamente necesario. O sea, tenéis que ponerlo o no funcionará. Bien. Otro tipo de recompensa, oro. Aquí podríamos poner la cantidad de oro que quisiéramos. Y siempre acompañado de una coma. ¿De acuerdo? Bajamos. Otro tipo de recompensa, experiencia. ¿De acuerdo? Ponemos exp, igual. Así. Y ahora ponemos la cantidad de experiencia que quisiéramos darle al jugador. Y coma. ¿De acuerdo? En este caso, la recompensa de nuestra misión serán 2000 de oro, 100 de experiencia y 3 pociones. Un poco abusivo para el tipo de misión que es, pero está bien. Datos que queremos conservar a la hora para montar la quest dentro del mapa. Primero, el identificador. Coged una hoja o algo y apuntáis Q001. ¿De acuerdo? Para que sepáis que es esta. Y segundo, que necesitaréis es botellas. ¿De acuerdo? Dos puntos, botellas. Este es nuestro objetivo. Muy bien. Yo lo he apuntado. Le damos a aceptar. Y ya tenemos configurada nuestra misión. Bien. Vamos a dejarlo en este punto. En la siguiente parte de este tutorial. Para que... Bueno, lo hago simplemente para que no se haga eterno, ¿no? Porque va a durar demasiado. Acabaremos de configurar nuestras quests a través de eventos. Y quedará todo resuelto, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!